La Casa Blanca desestimó la amenaza del presidente electo Donald Trump de dar marcha atrás a la política de normalización de relaciones con Cuba, calificándola de posibilidad remota aun cuando los cambios descansaron en la autoridad ejecutiva del mandatario. El vocero presidencial Josh Ernst rechazó igualmente que la muerte de Fidel Castro vaya a tener un impacto en este proceso y dio a conocer que ni el presidente Barack Obama y el vicepresidente Joe Biden atenderán los funerales del líder cubano a celebrarse este martes. Este lunes, Trump rompió su largo silencio sobre Cuba con un mensaje en su cuenta oficial de la red Twitter reiterando su intención de dar marcha atrás al acuerdo con Cuba, a menos que el régimen que encabeza Raúl Castro implemente cambios sustanciales en derechos humanos. Si Cuba no está dispuesta a mejorar las condiciones para el pueblo cubano, el pueblo cubano estadounidense y los estadounidenses, como un todo, le pondré fin al acuerdo, advirtió el presidente electo. El vocero defendió igualmente la declaración emitida por Obama el pasado fin de semana a propósito de la muerte de Castro, en la que se omitió toda referencia al legado del líder cubano en el ámbito de derechos humanos, insistiendo que se optó por el pragmatismo que la retórica del pasado. Notimex.